Por favor, veamos la bienvenida al escenario de iHeartRadio, fiesta latina, a los Ramiris escuchados a nivel nacional, a través de las estaciones de iHeartRadio, Ryan Seacrest, Mario López y El Manril. Buenos noches, Los Ángeles, soy Ryan Seacrest, welcome to the very first ever iHeartRadio, fiesta latina. Let's hear from Mr. Ricky Mugsen, right here up on the stage tonight. This is where we do it. Bienvenidos a la Viena Latina, Mario López, and what you are experiencing tonight. Here's something that has never been done before, iHeartRadio has brought together 11 of the hottest Latin artists and three of the hottest hosts, the hostess thing, to propose our favorite songs right here on one stage. And they've invited everybody, I mean everyone, from the people seeing it live right around this stage, the millions of radio listeners across the nation tuning in to celebrate the biggest Latin music stars on the stage. The plan. Sin duda será una marcha inolvidable para la historia, la legendaria. Señoras y señores de la fiesta latina, que se escuche la canción latina. En general de los Estados Unidos. El amigo del rock, Alejandro Guzmán. El amigo del rock, Alejandro Guzmán. Ese con el genio guzmán, que se escuche la canción abierta, Darry Chucky. Nos van a cantar éxitos en vivo, comottes Alan y, por supuesto, el señor Rommezón. Escuchando la radio fiesta latina Son las mejores estaciones de radio en los Estados Unidos y México Y nunca ha sido más fácil escuchar a todos Estos carnales, estos hermanos comenzaron su carrera en el Espacio Cideral Y su video musical escuchen ustedes Tienen más de 230 millones y en YouTube listos Y está esta noche, créanme que nos van a cantar Please help us welcome Jesse E. Joy